Duerme el viento y el sol quema tus mejillas retraída imaginas cómo sería no has perdido el valor pero cada día va inclinando el camino hacia la cima nunca oscurece nunca desiste pues ya no hay otro modo otra oportunidad pasa tan deprisa cae el hielo y te cubre de melancolía no has perdido no has perdido el valor pero cada día va inclinando el camino hacia la cima nunca oscurece nunca oscurece para quien sueña todo nunca desiste quien se ha curado solo quisieras quisieras un atalor no sirven mil fracasos se puede paso a paso más sirven mil fracasos siempre amanece quien se ha curado nunca oscurece nunca desiste nunca desiste el que se entrega todo pues ya no hay no hay que se ha curado y que se ha curado Gracias por ver el video.